Para que ingresen las imágenes, el problema es con el cruce desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde que ingresan las imágenes a Santa Clara y salen las imágenes, más el aumento de puestos de venta, más el tráfico, más que no hay una adecuada vías de evacuación, entonces tiene que haber bastante espacio para poder, en caso de una emergencia, suceder esa situación. Y adicionalmente, como le digo, no cocinas, nada que sea inflamable, y porque, como le vuelvo a repetir, a diferencia del año pasado va a haber todavía más cantidad de personas. En cuanto al tema de evitar los excesos, al parecer ya se toma una determinación, ¿hay una hora fijada para el consumidor? A las 8 de la noche se apaga la luz, o sea, de los kioscos, y está prohibida la venta de cerveza, esperemos que cumplan con la norma, y se está pidiendo que este año a las hermandades que para el próximo año alquilen sus locales, no tienen por qué estar haciendo sus cargos en la vía pública ni en las plazas, ellos han estado, que muy tarde hemos relacionado, ya se había quedado el año pasado, pero bueno, se ha quedado con las hermandades, que hasta este año, para mi discordia, bueno, se va a aceptar, pues, de que hagan sus carguitos en la plaza. El próximo año eso no está permitido. Ahora, doctor, ¿en cuánto se refiere propiamente al comportamiento de la población? ¿La policía ha tomado ya referencia a este tema? Sí, ya hemos hecho un plan de operaciones con la policía, eso ya está coordinado. Como le digo, hicimos observaciones muy fuertes en la semana pasada, y ayer tuvo la gentileza del señor gerente de venir a buscar mi oficina, hemos conversado casi tres horas, y hemos quedado ya los puntos para efectos de que no haya ningún, esperemos de que no haya ningún tiempo de riesgo, ¿no? A las nueve de la mañana vamos a estar acá, viendo la instalación de los puestos, y que no metan cocinas, comenzando. Que no invada más del área permitida. Esperemos que la municipalidad no permite ambulantes en la calle Santa Clara, porque eso es lo que genera mayor atollamiento cuando las imágenes bajan hacia la catedral, pues, ¿no? Entonces, todo eso y esperemos que se cumplan con la recomendación que hemos hecho. ¿Cuáles son los horarios que se están estableciendo? Bueno, desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana, según lo que ha manifestado, pueden ingresar los puestos con sus carros a dejar sus mercaderías. El día sábado, el día jueves, hasta las ocho de la mañana pueden ingresar con sus vehículos a dejar sus productos. De ahí ya no van a poder ingresar vehículos, y son bien conscientes las señoras chilebucheras. La feria comienza a las diez de la mañana, como se había planeado, hasta las ocho de la noche. A las ocho se apaga la luz y no tienen por qué vender una gota más de licor.